Hola, si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo por favor, y activa la campanita de notificación para que no te pierdas mis videos. Comencemos. Todas las cosas del universo y la vida misma están constituidas por dos fuerzas cósmicas, dos energías opuestas pero complementarias, que hemos escuchado en toda civilización y religión, de aquellos símbolos que permanecen y están estables. Esta vez les hablaré de la cultura china, les llaman yin y yang, lo positivo y lo negativo para los físicos. El yin y el yang forman el tao, el camino, un principio de armonía terrenal y celestial que subyace en el feng shui. El yin existe dentro del yang, y el yang existe dentro del yin, sin uno no podría existir la otra, siempre están juntas. Sin día no habría noche, sin frío no existiría el calor, sin cielo no existiría la tierra. Juntas a su vez forman el perfecto equilibrio. Nada es completamente yin, ni completamente yang. Todas las cosas están creadas en algo de yin y con algo de yang. Los seres humanos también nos liamos con el yin y el yang, y las personas con más yin suelen ser tranquilas, relajadas, sensibles, creativas y con mucha imaginación, pero propensas a la depresión, las personas con más yang son rápidas, activas, entusiastas e impulsivas, y tienen a ser irritables y coléricas. Una de las formas de averiguar si una persona es yin o yang, es comparándose con otras personas. Si alguien es yin, le parecerá que los demás son apurados e impacientes y viven un torbellino de actividad. Esto los pondrá nerviosos, por lo contrario, si una persona es más yang, le parecerá que los demás son muy lentos, tranquilos y amables, y por supuesto, se irritarán. Sigamos con la segunda parte. Todos soñamos con una casa lujosa, elegante, amueblada y bien decorada. Pero ¿por qué soñar si lo puedes lograr? Yo sé que el dinero no está al alcance de todos, pero sé que podemos ser ordenados. Así que comencemos con el Feng Shui en el hogar. La base fundamental del Feng Shui es estimular el mayor flujo de Chi, o energía como todos conocemos, a nuestras casas, para beneficiarnos. Esto no solo proporciona un entorno saludable, sino que se crea una atmósfera armoniosa, capaz de traer prosperidad en todos sus aspectos. Asimismo debemos buscar lugares donde se genere o se acumule esa energía positiva, porque el bienestar físico, mental y emocional de una persona depende del lugar de donde vive. El Chi personal de cada uno se combina con la energía del Chi del lugar. El Chi circula en movimientos circulares, por sendas ondulares y redondeadas. Cualquier cosa o situación puede generar Chi positivo. Por ejemplo, las notas de una melodía, la pintura de un bosque, una escultura hermosa, una actitud positiva por parte de nosotros, una planta, un paisaje lleno de vida, un cuarzo, una buena iluminación, un lugar muy limpio. Lo opuesto de Chi es Sha, viento tóxico, y es una corriente dañina, que tiene un efecto adverso cualquier lugar, objeto o persona. Es una energía similar al filo de un cuchillo, que corta el Chi positivo. El propósito del Feng Shui es eliminar o curar el Sha. Existe de un lugar y así evitar consecuencias negativas de la vida de las personas. El Sha viaja en línea recta, por sendas puntiagudas afiladas y por ángulos, se le llama también como flechas secretas o envenenadas. Estos elementos puntiagudos pueden ser, por ejemplo, un camino recto que apunta a la entrada de nuestra casa, una casa al final de un callejón sin salida, los filos de un edificio, los ángulos de una columna, un árbol solitario delante de la puerta, esquinas sobresalientes de tejados, e incluso muebles. El Sha está en todos los lugares o rincones oscuros, en las habitaciones desordenadas y con humedad, y en todo espacio que se encuentre estático. Recuerden que también todo lo que esté roto, como espejos, como ropa o zapatos, es energía negativa. Es Sha. Al igual, al guardar recuerdos, se obstaculiza uno con ello mismo. Las cajas, abajo de las camas, o los rincones llenos de cosas que realmente no ocupamos. Hay que eliminar totalmente todo aquello que está mal. El yin y el yang en el hogar. Se dice que si dividimos la casa con una línea en el centro, la mitad frontal es yang. Hay más movimiento, luz y ruido. Y la mitad posterior es yin. Generalmente están en los dormitorios. Entonces se debe de armonizar la parte frontal, con más cosas yin, y el fondo de la casa con más yang, para que haya un equilibrio. Les dejaré ya una tabla de las cosas que son yin y de las cosas que son yang. Así que, nos vemos para la próxima. Y comenten cualquier duda que tengan. Hasta pronto. Hasta pronto.